La oficina de empleo comienza a llegar a los diferentes pueblos del partido de Junín. En esta oportunidad nos encontramos en la localidad de Agustina, donde Sergio Pérez Volpin junto al equipo de la oficina de empleo del municipio están presentes en esta primera jornada que se está llevando a cabo de armado de currículum, entre otras cuestiones. Bueno, funcionario, cuéntenos un poco cuál es el objetivo de mudar la oficina a los distintos pueblos y cómo está siendo. Bueno, buenos días. La idea de acercarnos a, en este caso, la primera visita que estamos haciendo durante este año a distintas localidades, la idea, como bien lo dijiste vos, es mudar la oficina de empleo a los distintos lugares. ¿Por qué? Principalmente porque a lo mejor la gente de las localidades, Junín le queda un poquito más lejos, entonces no nos conoce, no sabe cuáles son nuestros servicios, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos, ahora estamos dando una charla de, por ejemplo, de qué le gusta trabajar a la gente, cómo se hace su currículum, a dónde llevar su currículum. Y hay un montón de cuestiones, un montón de falencias que vemos en la gente que necesitamos dar a conocer para que la gente sea mejor paradita para iniciar su búsqueda laboral. Además de eso, trajamos 11 ofertas puntuales de trabajo. ¿Para qué? Para si el perfil de las personas se corresponde con esa búsqueda laboral, ya directamente desde aquí enviar SCB a la empresa para ver si logramos esto tan importante que es la inserción laboral de la gente. Así que estamos felices de estar acá y esperemos que sea fructífera para las personas, sobre todo las cosas, que se conecten con el mundo del trabajo y sobre todo con todas las empresas y los negocios y toda esta cuestión tan pujante que tiene Junín hoy en día. ¿Cómo está siendo la interacción con los vecinos de la localidad? Súper bien. Vino un montón de gente y muy participativa. Después, bueno, estamos en la parte del currículum, pero luego vamos a explicarles dónde llevarlos, vamos a hacer una especie de role play en lo que es la entrevista de trabajo para que, digamos, no se asusten cuando llegan a una entrevista de trabajo y no sea una entrevista individual, sino grupal, que sabe que les puede esperar eso, que es un examen preocupacional, en fin, cuestiones que a lo mejor no la tienen tan cerca y que está bueno que la conozcan, sobre todo a través de la oficina de empleo. Bueno, para finalizar, ¿cuál es la importancia de generar este lugar de oportunidad para tener acercamiento al vecino? Y para mí es fundamental, porque tiene que ver con, insisto, con esta cuestión de entender de que el vecino Junín tiene distintos servicios y este es un servicio más. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Es gratuito y es eficiente, así que, no sé, me parece súper útil. Hola, buenos días. Mi nombre es González Daphne. Vivo en la localidad de Agustina, a 18 kilómetros de Junín. Está muy bueno esto de que vengan a proponernos ideas y propuestas de trabajo. Tal vez no todos tienen los medios como para moverse hasta la ciudad y demás. Son propuestas y siempre poder generar un nuevo ingreso. Hola, soy Gabriela, de la localidad de Agustina. Me parece perfecta y buena la idea de traer el empleo acá a Agustina para tener más posibilidades y chance de tener trabajo y buscar conseguir trabajo que hoy en día hace mucha falta.